Contenta, contenta. Me llegó ayer a las 4 de la tarde más o menos. Y así que ya después llamé a mi hijo para que me haga los trámites. Y todo bien, contento, contento. Y me dieron para las 9 y media de la mañana. Bien, el papel te llegó ayer, te llegó por celular, por un mensaje. Sí, por mensaje. Y te preparaste. ¿Dormiste bien anoche? ¿Viste que uno se pone ansioso? Sí, sí, me acosté temprano, dormí bien, así que me leo. Estabas esperando esto, ¿no? Sí, sí, estuve muy ansiosa. Preguntaba a Ramiro, a Andrea, ¿viste? Que yo tengo mucho contacto con ellos. Así que, bueno. Me vuelve al día y hoy, digamos, ahora hay que seguirse cuidando. Esto está claro, pero fundamentalmente es un paso muy importante. Claro, sí, sí. Ahora estoy más tranquila. Pero igual me voy a seguir cuidando. La chica tiene una mano bárbara, ni se siente la vacuna. No, 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 bárbara. Ni cuenta, me di. Así que, todo bien. Ahora, ¿alguna recomendación te hicieron para estas 24 horas? Por si por ahí te levantas, ¿viste que puedes levantar un poquito de fiebre? Hay gente que no, ¿eh, realmente? Claro, sí, que me tome unicurofeno y que, pues, si me duele, otra vez, ¿viste? ¿Lo demás todo sobre ruedas? No, 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 todo bien, todo bien. Escúchame, al compañero tuyo ya lo habían vacunado. Y sí, y ahora me tenía que, yo lo acompañé a él, así que ahora me tenía que acompañar a él. No le habrás cambiado de equipo, ¿no? Viste el tema, porque vos sos de Boca. Sí. Y él es de River. Mirá si le cambió cuando le pusieron la vacuna, ¿no te diste cuenta? Si cuando se puso al frente del tele, gritó algún gol de Boca, guardo, haber lío. No, 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 todos mis, él, mis hijos, mis nietos, todos, toda la familia de River y yo de Boca. ¿Ya te habías vacunado, Chaque, vos? El viernes. Bien, ¿y te llegó el jueves el papelito o el aviso? El jueves, el jueves llegó y contento, por supuesto, porque ya estábamos esperando para ver si podemos movernos un poco más. Exactamente, y acá hablábamos con tu esposa, digamos, bueno, ¿a vos te llegó antes? ¿Son poquitos los días de diferencia? Porque son pocos los años que se llevan también. Sí, sí, son pocos, son dos años nomás diferentes, así que... Te aprovecho porque vos ya te vacunaste, ¿te hizo algún efecto, algo, esa noche, esa tarde o al otro día? No, no, nada, 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 no sentí nada, ni, 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 me apretaba el brazo, pa' ver a dónde era, a dónde tenía el pinchazo, nada, 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 nada. Viste, es bueno saber porque, a ver, yo todavía no me vacuné, pero viste que mucha gente dice, uy, guarda lo que pasa. No, en realidad no te ha pasado nada. No, 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 que vengan tranquilos que no pasa nada, salvo que tenga algún problema, pero no, no, nada, nada. Bien, ¿y después de ahí te hiciste vida normal ese día? Sí, 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 vida normal, ya quería ir a hacer algo y no me dejaron, no, tenés que quedar... Ah, está bastante bien que estaba... Que no me mueva, que me quede en la casa. Escucha, yo decía, tu compañera le decía, ¿no te habrá cambiado de equipo la vacuna? Y en una de esas te sentaste arriba del telete y te pusiste a gritar goles de boca, ¿no? No, no, a mí me pusieron la vacuna Gallardo. No, 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 no.